Con Camilo, muchísimas gracias. Y en la ciudad de la Nueva Occidente, como una 7 de Medellín, encontramos con nuestra cámara ambulante a un hombre de 66 años, quien se ha convertido en la alegría del barrio para chicos y grandes. Lo llaman el payaso Picardía y esta es la historia. Se llama Pedro López, está próxima a cumplir 70 años y aunque nació en Pereira, se siente paisa porque vive en Medellín hace más de medio siglo. Aquí nacieron sus tres hijos y por eso, con sus siete décadas de vida, no quiere renunciar a su pasión de hacer reír a chicos y grandes. Pues desde que tenía ocho añitos, empecé a andar en mi país, Colombia, andar en circos pequeños, muchos desengaños, muchos maltratos, en algunas partes bien llegados, en otras partes el maltrato, como siempre. Asegura que ha trabajado en 50 circos, dos de ellos internacionales, donde perfeccionó las acrobacias. La magia, los malabares y los trucos, que hoy son el deleite de sus vecinos en la ciudadela Nuevo Occidente. Eso es muy espectacular, una persona de esa edad haciendo todavía malabares, como los que él hace todavía equilibrista, hace muchas cosas que nos hacen reír, no solamente a los niños, a los adultos también. Cuenta con orgullo que durante más de 60 años ha recorrido el país y el mundo haciendo reír. Es la admiración de los habitantes de esta zona del occidente de Medellín, pero hoy tiene una preocupación. Por su edad, las contrataciones han disminuido y los recursos en su hogar empiezan a escasear. Mi show se compone de acrobacia, magia, malabares, equilibrio, roll and roll, pulsadas. Mira que estoy veteranito, tengo 66 añitos, pero gracias a Dios todavía me paso por un aro, lleno de puñales. Insiste que su edad no importa y por eso clama a las empresas o familias que lo contraten para eventos o piñatas y con su show de más de una hora. Está convencido que hará reír y disfrutar a los asistentes y reitera que su traje, pintura en la cara y emoción de ser payaso lo acompañarán hasta el fin de sus días. Que el día en que Picardía se muera, que me entierren pintadito.